Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal Y hoy venimos con un reaccionando, la verdad es que he hecho este reaccionando más que nada Porque hace unos 2-3 días subí un video hablando sobre, bueno, el video en si era sobre una apuesta, entre comillas, un challenge Que había hecho pues un jugador normal con un jugador profesional Y la verdad es que lo apoyaste muchísimo y ya que estamos, pues vamos a ver como lo sean En un partido competitivo, en un partido profesional, los profesionales Así que nada, ya os digo de que el video original lo tenéis aquí abajo en la descripción En el canal de Toby, lo tenéis aquí abajo en la descripción Así que si no queréis ver el video comentado por mí, pues ya sabéis que lo tenéis aquí En la primera rayita de la descripción, también, si os mola el video, pues que más Que darle un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción, por favor Una pedazo de suscripción, que no cuesta absolutamente nada Que estamos sanados en los 30.000 suscriptores, señores, por favor Que me quedo sin aire, por favor Vale, me dejo hacer el show normal Eh, pues eso, like, suscripción Y vamos con, eh, reaccionando Video en la edición, canal de Toby Gracias, amigos Vamos allá, señores Así, lo sean Los profesionales Vamos a ver que tal, ya va Vamos a ver Vamos a darle caño A poco le go Hostia Wow, me pensaba que lo había matado el fin esto Oh, él la ha flasheado ¡Hasta está! No, es que bueno, que bueno Let's go Joder, tú La ha flasheado en el último momento, eh Ha tenido suerte, a mí te digo, eh Vamos a ver aquí Mapa de Clubhouse Vamos a ver Oh, esa la hemos visto Empire contra Fanatic En este caso, Fanatic decide entrar a punto Al punto de TV Rápidamente rompiendo el bridge Y entrando como malditos monos Qué buena Qué buen ataque, eh Cómo los pillaron aquí a Empire La verdad es que los pillaron Eh, en bragas Por así decirlo, ¿no? No, en serio La verdad es que fue muy buena jugada Y lo pensaba muy bien, tío El EGL Fanatic Que ahora mismo el EGL El, sí, el EGL O incluso el coach Realmente tiene muy buen EGL y coach Más que nada Porque, joder Para, para Prevenirse de esto Para decir, hostia Vamos a hacer esto Que los vamos a pillar así La hostia Y decir, los putas Vamos a ver, dos Pasamos al siguiente Crazy contra Demis No conozco de todos los equipos Qué hace el monte, tú ¡Oh! ¡No! ¡El monte! ¡Oh! Se ha llevado uno Y al otro lo ha dejado No está mal, eh No está mal Le ha salido ruentable, eh También te digo Le ha salido ruentable La verdad que sí ¡Oh! ¡Van a entrar todos Por el principal! ¡Oh! ¡Cómo han entrado todos! ¡Fuck! Es que claro Vosotros te poneros Sin daros cuenta De que esto En un partido profesional Quiero decir No No se lo esperan ¿Sabes lo que te quiero decir? Encima en un 6 6-5 Es que La ha mao, eh Quiero decir ¡Joder! ¡Qué buena! ¡Qué buena! A saber a estos dos equipos A saber Mapa de frontera A ver Qué hacen los defensores O los atacantes A saber A la verdad Es que van a entrar Todos por la ventana Pues todos por la ventana Y que sigan pasando Va Cómo tienen que tener Droneado todo Para decir Vamos a russear Todos aquí como monos ¡Wow! ¡Wow! Han entrado ¡Wow! Han entrado al punto Y fijaos Cómo se adaptan Esta Zofía Cómo coge posiciones Las Cómo coge Posiciones La finca Más lo mismo La IQ Más lo mismo Cómo han entrado A punto Y cómo se han adaptado A lo que es la ronda Y cómo han cogido Posiciones tan rápido En cuestión de ¿Cuántos? 20 segundos de ronda Chapo Chapo Por este ataque Que han hecho Sinceramente Me flipa Tío Me flipa Porque Son súper Coordinados ¿Sabes? Entra a punto Y rápidamente Ya cogen posiciones Plantas Y para donde ¿Sabes? La hostia Mira este Tú No ha pasado Ni 15 segundos De ronda Y ya tenéis Al Leon Perdón Perdón por la voz Ya tenemos Al Leon Plantando Y a este Vamos cortando 15 segundos De ronda Señora Madre mía La voz 15 segundos De ronda Flipas A ver un poco De agua A ver si Ya hablando Todo el día La verdad es que Hoy ha sido Día de grabación Intensa Tengo vídeos Para el día Wow 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 Como 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 se lo ha previsto El puto Dock hermano Volando Y como Como ha sacado La manguera Wow Me gusta Como ha sacado La manguera Chavales Y se ha llevado Wow Que locura Que locura Me gusta Me gusta ver Estas juegas Están siendo muy top Aparte los defensores Y los atacantes Que guapas Que guapas Tío Están ya en punto Y tenemos dos personas Arriba Arriba Wow Que equipo Que completación Que Que Wow Que locura Me están encantando Las rondas Así Te lo digo En serio Me están encantando Más que nada Porque me sorprenden Como se adaptan A lo que es Como se adaptan A lo que es La ronda Los atacantes Quiero decir Entras a punto Y 10 segundos después Ya tienes a todos Cubriendo algo Vale Algo distinto A uno ya plantando Y a todos los demás Cubriendo rotaciones Yes Esto también lo hemos visto Esto lo hemos visto Lo hemos visto De Vitality Es que están colgados Haciendo esto También tengo El montaño Buena churra Que matar a cadera Con el montaño Está complicado Ya te lo digo Aquí la nox También Lo hace perfecto Lo hace perfecto Lo hace perfecto El montaño También lo juega muy bien Mira, mira, mira Esa cadera Se parece que tiene Dos montaños Colgados Yo no pego Una bala a cadera En mi vida Mira como bala No, guau El montaño ¿Quién es? El hombre Y se va volando Con el montaño Impresionante 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 Ronda Venga Todo limpiado ¡Aplastar, señores! Wow ¿Cómo me han matado? Me mola mucho esta jugada, tío Cómo me mola leer el 6, tío Cuando veo unas jugadas así Me encanta leer el 6, tío Me encanta leer el 6 Ver jugadas así Me encanta, tío Disfruto muchísimo ¡Hasta un fanatic! Contra MDS ¿Qué es, eh? Vamos a ver ¡Oh, mi Dios mío! ¡Magnet! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo ha entrado la adboard! ¡Oh! ¡Ah! Pero ¿cómo lo han... ¡Oh! Se ha plantado Pero ¿cómo ha plantado eso? ¡Hombre! ¡Dios! ¡No me ha cortado la ronda, eh! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Se ha enterado! ¡Dios! ¡Menuda pedazo de ronda! ¡Dios! ¡Cómo lo han jugado los dos equipos! ¡Cómo! ¿Cómo ha entrado esa Twitch por baño? Literalmente Segundos después Se han dado Todos los defensores de BDS la vuelta Para matar al de baño Porque ha entrado solo No había nadie en amarilla No había nadie en... En... En Calacol No había nadie en Office Y segundos después Aprovechando que se han dado Todo la vuelta Ha entrado esa as Se ha llevado a un tío Y también los de BDS Se dan la media vuelta Matan a esa as Y luego se consiguen llevar A esa Twitch Pero es... ¡Wow! Pero es que luego ha entrado también El Zermay planta Consigue plantar ¡Wow! ¡Qué hace de nuevo! ¡Vamos a hold on! ¡Fanatic! ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! ¡Un pedazo de ronda! ¡Lo digo, eh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a hold in! ¡The C4 misses! ¡And so will the buck! ¡Pino not missing with the knight! ¡But Wagg is able to get the refrag! ¡It's a constant back and forth here! ¡But ninjas and pajama is coming out on top! ¡Lagonis now! ¡The last attacker! ¡He's just going to rappel in haphazardly and die! ¡Nint will take round number one! ¡That round was over in exactly one minute! ¡So I don't... You can't combo it with anything in this case! ¡But Navi are kind of... ¡Oh! ¿Qué ha hecho? ¡Cómo han plantado! ¿Ahora qué haces tú? ¿No tienes ni la conexión? ¡Madre de Dios! ¿How do you try to bring this one back? They're all dropping one by one. The Zofia is unable to find the second. The smoke has walked in. ¡Está esperando al eco! ¡Pero vamos! ¡Sin conexión y si no, dónde va! ¡Goga's readying those yokai drones! ¡Sais will get one more! ¡Claro! ¡The shotgun will land! ¡Kendry with one more! ¡And it's a 2v2! ¡Goga's gonna have to walk out! ¡He's gonna be detected in a moment here! ¡Sprey firing on the wrong moment! ¡He's gonna take so much damage! ¡Hungry's holding it! ¡But he's getting fired apart from him! ¡No entiendo lo que ha hecho Vitality ahí! ¡Bob and Navi! ¡Despite the TK! ¡Danger baited Vitality! ¡Han plantado unos, eh! ¡Cómo no! ¡Los defensores también! ¡Los defensores también cómo se adaptan a la mesa! ¡La hostia! ¡Han plantado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Here it comes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Cómo ha sobrevivido! ¡También te digo! ¡No sé cómo ha sobrevivido esa montaña! ¡Mira! ¡Y se pone a plantar en medio! ¡Wow! ¡Servas can't keep up with what's going on! Pero apparently Vitality can't ever want to have come out on top here into a four versus two. ¡Y if you want to be able to upset the new super team! ¡Well, do things that don't be so good! ¡Qué huevos tienen! ¡Cantum! ¡Gonna be a little bit of a problem! ¡But not a big deal for Cantu! ¡He didn't even feel like he needed to answer it last time! ¡Oh no! The push from Liquid in the back! ¡Pengu will get taken down! ¡A sexy kick rushes in! ¡And there's still more! ¡Cantalas being shot in! ¡Jonas cannot see a single thing as that! ¡Gets two more on the board here! ¡What a play! ¡It seems like Liquid realized we can't go from the front! ¡We'll go in the back! ¡Bullet with a team kill! ¡But you know what? ¡He'll get one more on Canto! ¡At least Avenges fall a comrade Fabian! ¡Pastman alive with no C4 to play with! ¡He's got to push up very close here to win the fight against Bullet! ¡He'll take down at least one player! ¡Sexy kick low one! ¡Half will set up on the outside by the yellow stairs! ¡No tiene tiempo! ¡No tiene tiempo! ¡Me gusta! ¡Una cosa! ¡Ya se ha acabado el vídeo! ¡Me ha gustado mucho este vídeo de hoy! ¡Me ha gustado muchísimo! ¡Porque hemos visto muchísimas jugadas muy buenas! ¡Tanto en ataque como los roceos en ataque! ¡Cómo se adaptan también la defensa, los defensores en este caso! ¡Al ver que le están roceando un punto! ¡Es impresionante! ¡Me encanta! ¡Me encanta ver el tipo de ese rondas! ¡La verdad es que es impresionante! ¡Lo he hecho! ¡Si os mola este vídeo agradecería que os metíais! ¡Si os ha gustado un fuerte me gusta! ¡Una pedazo de suscripción! ¡Lo he hecho link en la descripción para el vídeo de Topi! ¡Y nada! ¡Un placer como siempre! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo directo! ¡Gente, adiós!